El Cuento de Hoy El Cuento de Hoy No le gustaba hacer fuerzas para nada Si, le estorbaba que lo buscaran Para que hiciera algo Imaginaste vos Era casado Tenía a su mujercita Y vivía diciéndole Bueno ¿Y de ahí olegario? ¿Qué fue? Ya no tenemos que comer La provisión se terminó Y vos todavía no querés trabajar Sinforosa ¿Qué? Haz como quien dice Como piedra de rillo Estamos, olegario Estamos, vos y yo Yo no tengo que darte Pa' que comas hoy No tengo Estamos como piedra de rillo Estamos, sí Je, 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 je Y por eso te afligí, Sinforosa ¿Por eso te afligí, vos, don? Ah, pues claro que me aflijo Pero lo que más me preocupa Es que vos no querés trabajar Ya, no hay problema en nadie hoy Cada día estás más difícil Pa'l trabajo Ve, hoy vino Don Chente A verte Quería que le sembraran la milpa Y también me dijo que... Ah, ah, no No, Sinforo No, no, ¿qué? Yo trabajarle otro, no No, no, no ¿Dónde se ha visto Que olegario o mena Le trabaje otro carajo, ah? ¿Dónde se ha visto? No Bueno, pero idiota No, 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 no Pero si te van a pagar, niño Vos tenés hipotecí y todo Digamos, por el caso Algún día se enferman Y entonces, si no tenés plata A ver, decime ¿Qué pensás hacer? Por el momento Están sanos los hipotes, Sinforo Sinforosa Bueno, pero... Cuando se enfermen Ya veré qué hago ¿Estámoslo, claro? ¡Qué bárbaro! Y no te da vergüenza Hablar así a vos ¿Y por qué? ¿Vergüenza por qué? ¿Y de qué? No me arruines, Sinforosa No me arruines No me arruines vos Yo no te arruino Vos sos el que te estás arruinando Con tu pereza Bueno, no se hable más No se hable más Voy a buscarte la provisión Que estás necesitando ¿Oíste? ¿Y cómo, Legario? ¿Cómo? ¿Cómo? No tenés con qué comprar nada ¿Cómo pensás hacer? No te preocupes, Sinforo Mira Oíme bien Dicen que al viejo Pancracio Le acaba de venir Unas gallinas muy buenas Ajá Y no fue cuenta, amigo ¿Qué va a hacer? Al ratito, Legario y Mena Estaba de vuelta ¿Sí? Estaba de vuelta Un de su mujer Como con cinco gallinas Hermosísimas, amigo ¿Sí? Eran las gallinas De... De Don Pancracio ¿Eh? ¡Olegario! ¿Y qué has hecho, niño? Estas gallinas son... Son las de... Me ha llegado un Pancracio, Sinforo No te equivocas No te equivocas También bonitas, ¿verdad? También bonitas Santísimo Dios Quiere decir que Que te las ha robado No Las tomé prestadas Qué diferente Sin Foro Las tomé prestadas Ay, Dios mío ¿Quién aguanta ese señor Si llega a darse cuenta Que vos le robaste su gallina? Esto no tiene por qué darse cuenta Naiden me vio Y esta cucurunguita No duran ni una semana Vamos a comer gallina a diario ¿Estamos bien, juarón? ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué sojo le garió? ¿A tu ahora te das cuenta? Ah, pero quiero verte En cuanto se te enferme un cipote ¡Quiero verte! ¡Quiero verte! Así era el carajo de Olegario Menos, Guilberto Apodado el Chumpiragalopeño Ni más ni menos, así era Quiero decirte también, Guilberto Que esa fue la única vez que le han dado vuelta a Don Pancracio La única vez, hombre Jamás supo cómo se le perdieron a aquellas gallinas Y también quiero decirte que Como no todo puede andar bien llevando una vida como la de Olegario Menos Un día sucedió que... ¿Y ahora, Olegario? ¿Qué hacemos? El cipote está bien enfermito ¿Qué hacemos, vos? Bueno, pues es muy sencillo, mujer Hay que llevárselo al curandero Ay, sí, ya lo llevé, Olegario Y dijo que no podía hacer nada Bueno, pues entonces, pues ya hay, pues bien Hay que llevarlo donde un buen doctor Digamos, donde el doctor Quintín de los encuentros Ah, ya lo llevó a Lemeter y a su madrina Pero el doctor dijo que... Que hay que operarlo Y que la operación cuesta Más de dos mil pesos Eso ¿Cómo? ¿Y acaso lo va a hacer nuevo el cipote, entonces? Ah, no jodese, doctorcito Ay, yo no sé, Olegario Pero así están las cosas Y si no operamos al cipote Se muere Papá, ya son esas Yo no estoy dejando que mi muchacho se me muera ¿Y entonces qué pensás hacer, Olegario? A ver, ¿qué? ¿Y qué más, Inforosa? Mira, aquí solo hay un carajo Que me puede salvar al cipote, ¿oíste? ¿De veras? Y de paso Nos puede sacar de esta pobreza que ya Digamos, pues nos hielo Pero si... Si a vos no hay quien te preste nada, Olegario ¿De quién estás hablando, ah? ¿De quién? ¿Y de quién más, pues? De Mr. Lucifer ¿Qué quiere decir que... Que vas a pautar con el mismo demonio? Con el mismo diablo, niño Así es, Inforosa Sinforosa, así es Así es, Inforosa Voy a hablar con el diablo Él nos va a ayudar Ay, pero, Olegario Él va a querer tu alma Te vas a condenar por toda la eternidad ¿Crees vos, Inforosa? ¿Crees vos eso? ¿Crees que me pueda condenar a yo? Pues sí, niño El diablo no da nada por nada Siempre pide el alma de los que le piden su ayuda Bueno, pues... Pues vamos a ver Hoy mismo hablo con él Hoy mismo en la noche Hoy mismo Y créanlo, amigo Créanlo Aquí a misma noche Olegario se fue a hablar con el mismo diablo ¿Sí? Esto que les cuento Pasó hace mucho tiempo Y por eso, pues No era muy difícil encontrar al diablo En las quebradas En los ruidos En los caminos solitarios Siempre y cuando Fueran noches sin luna De manera que Olegario se fue A orillas del galope Donde había un enorme palo de genícero milenario Y comenzó a llamar a Lucifer, amigo Oigan, oigan ¡Ey! ¡Lucifer! ¡Mister Diablo! ¡Soy yo! ¡Olegario Mena! Al ratito comenzó a sentirse Un olor a azufre por el galope Y propiamente Al pie del genícero Comenzaron a verse Un par de luces rojas, amigo Rojitas y pequeñas Eran los ojos del demonio Eran Como llama Olegario no tenía miedo, amigo ¿No? A eso iba A hablar con el diablo Luego comenzó A oírse una gran carcajada Aquí me tenés Olegario Meno mal, señor Diablo De momento pensé que era usted Que tenía miedo de verme a John Jejejejeje Ay, indio carajo No me tiene miedo Ajá, Olegario ¿Para qué me buscas? ¿Ve qué preguntita es la suya? ¿Y para qué más, pues? Necesito money, son Money, son Necesito billetes, son Dinero ¿Estamos de claro? Todos necesitan reales Pero ya sabes lo que tenés que darme a cambio Por supuesto que sé Mi alma es la que está en juego, ¿no? Vení bien informado Pues claro, Mr. Diablo Yo ando enloqueando Y mi alma es suya si me da todo lo que le voy a pedir Pero yo también voy a ponerle una condición La ceuta Un humano poniéndome condiciones Está bien ¿Cuál es esa condición tuya? Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! Y ambos, Diablo y Olegario, hicieron aquel trato, amigo. El Diablo le daría todo, y cuando llegara el momento de llevárselo, ¿sí? Cuando llegara el momento de llevárselo al infierno, Olegario le diría una adivinanza. Si el Diablo la adivinaba, se lo llevaba. Si no, el Diablo perdía todo, amigo, todo. Bueno, pasaron los años. Uno, dos, tres, cuatro, hasta diez años, amigo. Para entonces, Olegario era un gran hacendado. Sus hipótesis se habían curado con la operación. Y su mujer, que ya era una gran señora también, siempre le vivía preguntando. Olegario, ve, yo te veo yo muy tranquilo a vos. Ah, ya pasaron diez años. El Diablo muy pronto te va a venir a traer. Y todavía no me decís, ¿cuál es la adivinanza que le tenés preparada, ah? ¿Cuál es? Es un secreto, Sinforosa. La adivinanza la tengo preparada desde antes de haber ido a hablar con él. Pero es un secreto. Pues pronto va a venir el demonio a pedirte cuentas. Y a mí, de nada me sirve que me dejes con la hacienda. Y tanto ganado, y tanto reales. Si voy a quedar viuda. Bueno, seas tú, hombre Sinforosa. No estás quedando ni viuda, ni nada de eso. Pero... A Olegario Mena no se lo lleve el Diablo, ni nadie más. No se lo lleva. Aquella misma noche sin luna, entre aullidos de muchos coyotes, el Diablo tocó la puerta de la hacienda de Don Olegario Mena. Porque para entonces era Don Olegario Mena, mi hijo. ¡Abran! ¡He llegado! Soy el Diablo y vengo por Olegario Mena. ¿Fue el mismo Olegario Mena? Quien me abrió la puerta y me corté. ¡Hombre, carajo! Tanto tiempo de inverno. Indio, carajo. Todavía no me tiene miedo. ¡Mira, Olegario! Lo bello. No me atrasés, que tengo que pasar por muchos que... Jejeje. Que yo me tengo que llevar al infierno. A ver... ...¿Cuál es la adivinanza que tenés preparada? ¡Eso es la adivinanza que tenés preparada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya le digo mi adivinanza. ¡Venga, venga! A ver, pues, Olegario, estoy precisado. ¡Pregunta tu adivinanza! ¡Pregunta! Vamos al grano, pues, señor Diablo. Vamos al grano. Este... ...mira el día que está ahí, ¿verdad? La mira. ¡Pues claro que la miro! Pero... ...¿qué con eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí ya... ...era una de esas sillas de mimbre. De tejidos que muchos se hacen en... ...en Masaya y en Granada. Ustedes ya las conocen, ¿verdad, amigo? Olegario le dijo muy seriamente al Diablo. Pues, mire, señor Diablo. La adivinanza es bien sencilla. Pero recuerde. Si no la adivina, pierde. Y no me lleva al infierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien. ¿De qué se trata todo esto? Bueno. Pues, pues... Mire, señor Diablo. Aquí le va. Yo me voy a sentar en ella. Me voy a tirar un... ...un... ...como quien dice... ...un fly. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, un mal aire! ¡Como quien dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diablo, así es. Si usted adivina por qué hoy yo sale, me lleva. Pero si no, pierde, ¿está, mozo? ¿Qué tal, amigo? Tuco de adivinanza la de Olegario Mena, pero esa era la adivinanza que él decía. ¿Habieran visto la cara del Diablo? Pero al fin, pues, acertó y Olegario muy seriamente se sentó en la silla y comenzó a hacer fuerza hasta que el flyer, el mal aire, salió. Ahora es su turno, señor Diablo. Dígame por dónde salió ese viento angelical. Porque hoy yo salió. El Diablo se inclinó sobre la silla, inspeccionó un rato y después dijo. Bueno, Olegario, ese aire salió por este hoyo de la silla. ¿De qué te ríes? Ahora soy hoy el risueño. Perdió, 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 señor Diablo. Ese aire salió por este hoyo, mire, por este hoyo, por este juez que salió. Mire, mire bien por este, por este. No, no puede ser, no. Pues bien, no, no. Quiero decirte que cuando Olegario le señalaba al Diablo por dónde era que había salido aquel aire, no señalaba ningún hoyo de la silla. No, amigo. Sino que se señalaba el trasero. Imagínense ustedes. Las partes de abajo de la espalda se señalaban. Y ustedes ya saben que no es que queda ahí, ¿verdad? Pues sí. Así fue, amigo. Le ganó el asunto al Diablo. Le ganó al Diablo por la adivinanza, amigo. Claro que sí. No se lo llevó. Ahí quedó con su asiento. ¿Sí? Con todo su ganado le ganó el asunto al Diablo. Ahí nos vemos, Juliberto.